Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal Hoy estamos en un nuevo video, estamos en Boom Beach Y estamos en la cuenta pequeña Como veis estoy ya a nivel 12, tengo el Cuartel en general, a nivel 6 Ya puedo tener clan y de momento no estoy en ningún clan Así que si tenéis clan, decídmelo en los comentarios y me uniré A vuestro clan, sé que es una cuenta muy pequeña y muy mala Pero bueno, la estoy poco a poco Farmeando y subiendo hacia arriba Así que nada, si tenéis clan, decídmelo y si queréis que me una Pues me uniré, bueno, voy con este Heavito de la Imo, llevo zucas, llevo Dos matones y llevo aquí Fusileros, vamos a ver que podemos hacer Con ello tengo previsto Mejorarme, bueno, crearme el cañón Que necesito 11.000 de madera y 2.000 de ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo De piedra, 11.000 de piedra Me lo puedo poner por 22 gemas pero prefiero Ahorrarlo, vamos a ver si podemos atacar Alguna aldeita de por aquí y podemos reventarla Bueno, vamos a pillar primero los cofres Ya sabéis que estos píos son un poco largos de lo normal Ya que es una cuenta pequeña y necesito farmearla Pues bastante bien, sin que vamos a ver si podemos Vamos a ver, tenemos alguna aldea, tenemos aldea De nivel 6 por aquí De la guardia oscura que va a ser bastante Facilita, si tenemos alguna aldea pues potente Ya de jugadores Vamos a intentar atacar a este chino Que es a nivel 9 Bueno, en cuartel, o sea En nivel 9 yo creo que podemos contra él A ver, tenemos Morteros, tenemos por aquí esto Vale, esto nos podemos olvidar El mortero es el que más nos puede Vale, yo creo que podemos atacarla Vamos a atacarla No quiero perder demasiado tiempo mirando las aldeas Vale, yo creo que Si nos podemos llevar esta vivienda De aquí, así que perfecto Nos va a dar un poquito más de De puntitos Así que genial Y aquí nos pegamos un toque al ayuntamiento Genial Bueno, el cuartel Que siempre digo ayuntamiento Vale Ahora vamos a soltar los matones primero Y ahora todo lo demás Vale, perfecto Vamos a ver que pueden hacer estos gigantitos Estos matones Y vamos a ver si podemos llevarlos Hacia esta zona de aquí Sin que pisen nada Por favor, me gustaría que no pisaran Esa bombada ahí Vale, la pisa ese Perfecto Bueno, ese es de mis menores problemas Que la pise ese muchacho Vamos a traer ahí una curación Para empezar a curar todos los Todos los fusileros Y esos matones Vamos a ver si no necesito Guiarlos hacia esa choza O sea, hacia esa torre de De arqueras Para llevarme un poquito más de De puntos Vale, perfecto Van a por eso Van a por ello Mientras que pegan los matones Esto va genial Ya que es lo que quiero Que pegan a los matones Vamos a ver si ahí van A por este de aquí Pegamos ahí una bombita Perfecto Creo que no hemos perdido ninguna baja Creo que no Creo que no hemos perdido ninguna baja Perfecto Y van a pegar ya Al cuartel general Chavales Me gustaría que los comentarios Me dices consejos De como ir subiendo esta cuenta Estoy subiendo un montón En ayuntamientos A un montón Lo he subido a nivel 6 El cuartel general Al nivel 6 Lo he subido un montonazo Como veis las defensas Las tengo bastante bajas Y quiero esta cuenta Ya que tengo la cuenta principal Que tengo ya las cosas Un poquito más subidas Que el ayuntamiento Más o menos así Equilibrado Ayuntamiento Y las cosas subidas Entonces lo que quería es Subir esta cuenta Más que nada El cuartel 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 Un montonazo Bueno creo que ya tengo El todo necesario Me faltan 2000 de piedra Es que la piedra Es muy difícil de conseguirla Bueno voy a seguir atacando A ver si No sé Alguna aldea tiene algo de piedra No lo sé la verdad Así que vamos a ver Vale esta aldea está bien Pero Guiar a las tropas por aquí Va a estar complicado Por si acaso Si me reventa alguna bomba Voy a ir a por otra Vamos a ir a por esta metralleta Que me metralla Vale esto no podemos olvidar Este lo podemos reventar Esta es una aldea bastante facilita Vamos a atacarla Son aldeas bastante sencillas Ahí tiramos dos A ver si podemos con él No necesitamos otro Perfecto Bueno no pasa nada Soltamos todo por aquí Y ya soltamos una de las curaciones aquí Pues porque ya Si No lo cargamos Y ya está Vale cuidado Porque ahora se van a ir Todas las tropas Hacia el lado derecho Y no quiero que vayan ahí Porque las bombas Me van a consumir el ejército Vale perfecto Yo imagino que por esta zona ya No creo que No creo que la azúcar Se vayan hacia el lado de atrás Porque no llegue bien Vale creo que todas van Vale creo que todas van Hacia el lado del ayuntamiento Así que perfecto Ahí todas 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 Genial Vale todo va ahí Todo va hacia ahí Así que perfecto Otra aldea destruida Vamos a intentar arrasar Todas las aldeas que tenemos En la nube A ver si podemos A ver si podemos Reventarlas todas Y venga vamos 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 No creo que hay clan Me habéis dicho en los comentarios Que cree un clan Pero no creo que lo cree No creo que lo cree Porque más que nada No sé Porque no tengo mucha cosa Lo podría crear con mi cuenta principal Y esta Y luego ya que os unáis Alguno de vosotros Lo podría hacer Lo podría hacer Así que puede ser que al final del vídeo Queda hasta el final del vídeo Y puede ser que Que crea una cuenta chavales O sea creo un clan Vamos a ver Base radar Vamos a ver a por este No he perdido ninguna tropa Así que Sin problemas Vale Este me da igual Esto de aquí Vale va a ser más que nada Como antes Vamos a soltar ahí Tres cañonazos A ese mortero Ahí está Tres cañonazos Muerto Perfecto Y vamos a soltar ahí Los gigantes primero O los matones A ver si me acostumbro ya A hablar de Boom Beach Porque estoy acostumbrado Al Clash of Clans Por si no sabéis Tengo un canal O sea un canal principal Que subo Clash of Clans Y Clash Royale Por eso estoy tan acostumbrado A decir gigantes A decir arqueras Y todo eso Por eso digo torres de arqueras En vez de torres de fusileros Y bueno Un lío que tengo en la mente Sobre dos juegos Que están muy guapos Y la verdad es que Si no sabéis Y es el primer vídeo que veis Y queréis suscribiros Si os ha gustado Bueno Me dejé Boom Beach Hace mucho tiempo Por eso en mi cuenta principal Soy bastante noob Pero bueno Soy nivel 38 Pero bueno Soy un poco bastante noob Y más en ataque Que la verdad es que Si no juegas mucho este juego Pierdes bastante en ataque Y bueno Es eso Me dejé el juego Y ahora he vuelto Y la verdad es que Le estoy dando mucha caña A este canal secundario Así que si queréis Si os gusta Boom Beach Pues podéis suscribiros Si os ha gustado O si os gusta el vídeo Y si ya estáis suscrito Pues muchas gracias Bueno vamos a ver Vamos a ver si hemos ganado Vale perfecto Hemos reventado bastante Vamos a ver Vamos a por esta Una base de recursos Que me la han robado Me la han robado O sea esa base de recursos Antes era mía Vale creo que esto Con dos bombas Con dos bombazos Lo podemos reventar Sin ningún problema Así que Vamos a intentarlo Con tres Yo creo que no va a dar tres Vale si Efectivamente hay que darle tres Ahí está Cae genial Y vamos con los matones Y con todo A por ese lado Vale vamos a ver si podemos Llevarnos ese aserradero Antes de De pegar a ese cañón O sea a esa metrallita A esa metralladora Más que nada Porque así Tendré más Más puntos de cañonera Vale parece que sí O sea tiene mucha vida El aserradero Mucha mucha vida Vale vamos a por él Vamos a reventarle Vamos a soltar esto de aquí Por si acaso Algún fusillero Me lo daño Me lo daña bastante Y así pues Sin ningún problema Pues está muertísimo Vale perfecto Estamos haciendo Todo sin bajas O sea todos sin bajas Vamos a ver si conseguimos Hacer todo el vídeo sin bajas Aunque no creo Porque hay un nivel 15 ahí Que va a estar muy complicado Pero vamos a intentar Reventarle Bueno y también hay una aldea Que está bastante complicada Porque tiene un montón de bombas Y bueno esto me viene muy bien Para ir consiguiendo más madera Que me vengan en los parquitos Nuevas defensas Vale ponen ahí otra metralladora Que viene bastante bien Ya que pega Vale vale Una metralladora ahí Está bastante bien Vale genial Vamos a atacar otra aldea Tenemos aquí una aldea De nivel 6 Si Nivel 6 Vale Vamos a intentar Si ya se lo que voy a hacer Voy a reventar Ese francotirador Ese francotirador Con Dos bombas Encima me llegando Al ayuntamiento Vale no Una tercera Genial Y vamos a soltar Esto por aquí Esto por aquí Y ya Cuando se acerque todo Por esta zona Voy a soltar Bueno no voy a soltar nada Es verdad Porque yo creo que Todo va a ir hacia el estado No creo que nadie se vaya Por la metralladora Si va alguien A por la metralladora Tendré que soltar algo Pero no creo Porque está hacia la izquierda Y tiene más cosas Aquí a la derecha Y no creo que se vaya nada Hacia la metralladora Vale no sé si Soltar Si que se van Si que se van Venir 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 Vale perfecto Han dañado un poco A ese A esa tropa Así que no No pasa nada Vale vamos con todo Yo que si Vamos a ir con todo No creo que tenga problemas Soltar ahí dos de curaciones Sin problemas Reventamos ese cubartel General Perfecto Así que nada Dos estrellas Estoy ganando bastantes estrellas Para ningún clan Así que lo que voy a hacer chavales Antes de terminar Voy a crear el clan ahora Voy a crear un clan Por si queréis uniros Ya que lo he dicho Crear el clan Creo que puedo No sé Efectivamente Voy a ¿Cómo voy a llamarlo? Voy a llamarlo Is ¿Cómo puedo llamarlo? Voy a llamarlo Como el que tengo en Clash of clan Youtube Geryoag Así se va a llamar Así Sin problemas De descripción Ninguno abierto para todo el mundo Vale Sin problemas Creamos el clan Y con mi cuenta general Me voy a unir A esta cuenta Así que ya sabéis Vale Youtube Geryoag Estará ahí Dándole mucha caña Bueno Tenemos 134 De piedra Así que bastante bien Hemos conseguido algo al menos Y aquí tenemos otro Vale Aquí es el de antes Vamos a atacar a este A este nivel 13 Vamos a intentarlo Pues aquí termina el vídeo Según me reviente o no Vale ¿Qué tenemos por aquí? Tiene un mortero Tiene aquí un cañón Que me puede freír bastante Tiene esto Por aquí el cañón Tiene 2000 de vida Vale Esto Mamiá Está bastante potente Esta aldea Está bastante Potentilla Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Sé que voy a perderlo Lo más posible Pero por intentarlo No pierdo nada Vale Yo creo que va a ser mejor Reventar a este A este cañón Más que nada Porque me va a reventar A lo que viene a ser Los gigantes Así que Lo reventamos ahí Vale Genial Tengo 9 Pero yo creo que Voy a ir a tope O sea ahora Mira Voy a Ir a por este lado Si por este lado Para reventar ese cañón Y quiero que se coman Esas bombas Y voy a curarlos O sea voy a curarlos Sin problemas Vale Cuidado No sé que se va a comer Esa bomba Hay que tener que llevar Bastante cuidado Con esa bomba Bombita Vale Se come esa bomba Se come esa bomba Vale Perfecto Vamos ahí Vamos ahí Vamos Vamos Hostia es que no sé Uff Va a estar complicado Va a estar complicado Pero vamos a ver Si logramos Si logran tirar Esa torre de arqueras Si logran tirar Ese ayuntamiento Va a estar complicado Tiran ahí La torre de arqueras Perfecto Tiran la torre de arqueras Tiran ahí Voy a curar Voy a curar Vamos curamos 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 No sé si está bien curar Porque no sé si No le han batido un tiro Así que están resistiendo Bastante bien Están resistiendo Bastante bien Pero ya se van a poner Las zucas A pegar a mi zucas Como se pongan a pegar a mi zucas Así que estamos acabados Vamos 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 Ahí están El cuartel está a punto de caer Y va a caer Va a caer Va a caer Va a caer Y cae Cae Ahí estamos chavales Hemos reventado A la aldea más fuerte Que tengo en mi En mi nube Por así decirlo O sea A la más fuerte Ahí estaríamos robando Un montonazo Hemos perdido bastantes tropas Eso es que hay que decirlo Nos llenamos A full Casi casi a full Llevamos casi a full Pero bueno Vamos a poner el ejército Y ya vamos a poner Esto de aquí Tenemos 3 340.000 de piedras Así que nada Ponemos esto Dos horitas Y nada Voy a dejar el video por aquí Chavales Ya sabéis que hemos creado El clan Youtube Geriok Así que nada Podéis uniros Aquí me uniré Con mi cuenta principal De nosotros Seremos 5 miembros Según si alguien sea uno o no Y iremos subiendo Si os queréis unir más Así que nada Espero que os haya encantado Si os habéis gustado Dejad vuestro like Y compartid por Twitter Facebook O donde sea Que se agradece un montón En el canal Ya sabéis que es el canal secundario El canal principal Lo tenéis en la descripción Espero que os haya encantado Y nada Nos vemos en siguientes vídeos Luego lo que sea En los comentarios Que os respondo siempre Y nos vemos Chao Chau Chau